Hola a todos, mi nombre es Ángeles Fernández y soy vuestra profesora de la asignatura Procesos de Comunicación en Publicidad, Relaciones Públicas y Audiovisual. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a la Universidad Rey Juan Carlos, al grado de Periodismo Semipresencial y, por supuesto, a esta asignatura en particular. Os animo a que os esforcéis todo lo posible para terminar vuestro grado con una preparación óptima que será la mejor llave para acceder al mercado laboral. Por mi parte, podéis contar con mi colaboración en cualquier momento. Mi objetivo es que trabajemos en el aula virtual manteniendo un contacto permanente y lo más próximo posible para que al final de este primer cuatrimestre conozcáis en qué consisten los procesos de comunicación en las tres áreas que abordaremos la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación audiovisual. Como futuros periodistas, debéis saber que el contenido de esta asignatura lo estaréis manejando constantemente a lo largo de vuestra trayectoria profesional. Hago esta acotación porque, por propia experiencia, sé que una de las cosas que más desmotivan a la hora de estudiar es no saber para qué puede servir todo esto. Os explico brevemente. La vinculación de la publicidad con los medios de comunicación es absoluta. De hecho, los ingresos publicitarios son la principal fuente de financiación. Conviene, por tanto, conocer las características de la publicidad y el proceso que se sigue desde la ideación, creación y difusión de una campaña publicitaria. Con respecto a las relaciones públicas, además de ser una salida profesional más para los graduados en periodismo, es un área comunicativa con la que cualquier periodista debe trabajar constantemente. Seguramente es el proceso más desconocido para vosotros, pero cuando lo estudiemos estoy convencida de que entenderéis la importancia que desempeña en el actual periodismo de fuentes. Por último, desarrollaremos el proceso de comunicación audiovisual. Posiblemente muchos de vosotros trabajéis en su día en un medio audiovisual, seguramente radio o televisión, de forma que la aplicación de este contenido es absolutamente directo. Podéis ver los 10 temas en la guía docente que tenéis a vuestra disposición en el aula virtual. En cuanto a la metodología que seguiremos en esta asignatura, vamos a trabajar con el material que yo os proporcione y con alguno que vosotros mismos vais a elaborar. También realizaremos varias prácticas grupales para aplicar y desarrollar el contenido teórico, que es la mejor forma de fijar conceptos y aprender. Como podéis ver en la guía docente, la evaluación de esta asignatura es del siguiente modo. El 70% de la nota final corresponde al examen presencial y el 30% a las prácticas. Es importante que sepáis que para superar la materia debe aprobarse cada una de estas dos partes por separado. Como ya os he indicado, estoy disponible a diario para atender vuestras dudas a través del correo, de los foros y de las videoconferencias que regularmente mantendremos. Además, si algún alumno considera oportuno solicitar una tutoría, bien presencial o por videoconferencia, simplemente me lo hacéis saber para convocarlo en fecha y hora. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos.